¿Qué asunto os trae aquí? Un nuevo recluta. Más leña para la hoguera, ¿eh? Adelante, pasad. ¿Cómo has hecho eso? ¿Se le ha olvidado, señor? Estoy a las órdenes del general Braddock. Cuando no a las suyas, claro está. ¿Qué asunto os trae aquí? No he desertado, señor. Vengo por orden del comandante Amherst. Muéstreme una carta con su sello. Y tal vez no acabe en el cadalso. No dispongo de tal cosa, señor. La naturaleza de mi trabajo es... De las que vale más no poner por escrito... Heiza. General Braddock. Supongo que no debería sorprenderme. Los lobos acostumbran a viajar en manada. El maestro Pete Karn solo estará unas semanas. Lo devolveré a su puesto en cuanto acabemos nuestra tarea. Obra del diablo, sin duda. Suficiente es que mis superiores insistieran... ...en que te cediera a Charles. Pero no dijeron nada de este traidor. No te lo llevarás. Edward, debes recapacitar. Esto se acabó. Acompáñen a estos caballeros. No ha salido como yo esperaba. Y pensar que lo consideraba mi hermano. ¿Y ahora qué? Si regresamos, nos soltarán los perros. Acabamos en el campamento. Por suerte para nosotros. Ellos también. Vamos. ¿Qué está tramando? Secuestrar a Pete Karn. ¿Qué? Cuando dé la señal, distraerás a la patrulla de Braddock... ...y los llevarás a un callejón sin salida. ¿A dónde podríamos ir aún? ¿Bajamos por Malbro? No. Los lugareños son conformistas. Tienen buenos hogares y una vida apacible. ¿Y las calles Lean o Sheep? Sí. Los recién llegados suelen hallarse en una mala situación. Aprovecharían cualquier oportunidad de embolsarse unas monedas... ...para alimentar a sus retoños. ¿De dónde voy a sacar? ¡Ahora! Noticias desde Francia. ¡Ladrones y sabandijas del primero al último! ¡Al diablo vosotros y esta guerra! ¡Tras él! ¡Rufián! ¡Si no existe, llamaré a la muerte! ¡Suéltalo, Edward! ¡Otra vez tú! Déjanos ir. Y danos a John Pitcairn. No toleraré que desafíes mi autoridad. Ni yo. Encadenadlos a todos. ¡Maldonios! ¡Necesitaré ayuda! ¡Maldonios! ¡Por aquí! ¡Pensadio, amigo! ¡Nomadios! ¡Necesitaré ayuda! ¡Maldonios! ¡Por aquí! Estoy apuntando. Estoy apuntando. Estoy apuntando. Estoy apuntando.